Y seguimos con lo que desgraciadamente configura el tema del día, que es lo que tiene que ver con lo judicial. Estamos en comunicación con Eduardo Valdés, diputado del Parla Sur. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Un gusto, Andrés. ¿Cómo va? Bien, tendríamos muchas más ganas de hablar de economía, pero así sucede que a veces vamos corriendo detrás de otras agendas que se van planteando y en este caso tiene que ver con lo que se conoció anoche, esta denuncia que está haciendo la coalición cívica de una operación en contra de Stornelli que habría sido planteada desde la cárcel de Seiza, dicen. Bueno, es una vergüenza porque en lo que respecta a Barata, yo te lo digo claramente, le imputan un diálogo telefónico del día primero de febrero, ¿no? Y la denuncia fue presentada el 27 de enero, tres días antes, 72 horas antes. Y la denuncia no era privada, era pública. Y el expediente, el secreto del sumario se implanta seis días después de presentar la denuncia, cuando el juez allana la casa de Danicio. Por lo tanto, mi segundo diálogo con Schiavi es el día 2 de febrero. Respecto del primero, que es el 18 de enero, que aparte quieren que yo te explique esto para que no hable del fondo, pero vos haces cuenta que te voy a explicar esto y después voy a ir al fondo. El 18 de enero, efectivamente yo hablé con Schiavi, porque yo cuando voy a la cárcel, permanentemente los presos me cuentan cómo los aprietan a distintos nuevos detenidos para que se transformen en colaboradores y nombran a Cristina Fernández de Kirchner o algún colaborador de Cristina Fernández de Kirchner que nombren a uno de ellos para ver si el que viene puede nombrar en algo a Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, había denunciado Carlos Pañi en el diario La Nación, una nota terrible, donde el 9 de enero escribe Pañi que Estornelli está tratando de extorsionar, así dice, de extorsionar a Campillo vía el abogado de Jaime Estiuso, Blanco Bermúdez, para que involucre a Isidro Bounine, que había sido un secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, ya que ellos creían que Bounine iba a implicar cuando lo tuvieran detenido como colaborador a Cristina Kirchner. El 18 de enero, efectivamente, Bounine fue detenido y negó, y negó tener ninguna información y ninguna denuncia sobre Cristina Kirchner, y lo que yo le estoy diciendo a Estornelli Puff. Eso es, lo del día 2 de febrero, efectivamente que es sobre esta causa, que había sido presentada el día 27 de enero. No le cierran las fechas a esta gente desesperada. O sea, Eduardo, disculpe, lo que usted está diciendo es que usted efectivamente habló con Schiavi sobre la causa de Estornelli, pero después de que la denuncia ya había sido presentada. Pero por supuesto, yo hablé el 2 de febrero, y la denuncia fue presentada el 27 de enero. La denuncia fue presentada en Dolores el 27 de enero, y ¿saben por qué fue en Dolores? Pues no correspondía, no es que uno manipula con un juez lo que... No saben cómo sacarle la causa al juez de Dolores, ¿no? ¿Saben por qué? Porque la extorsión fue en Pinamar. La extorsión fue en Pinamar. Donde lo encuentran al empresario, lo hacen encontrar al empresario con Estornelli, donde le da la mano y donde le fijan el monto de la coima que tiene que pagar para que no lo nombren. En la causa. Cosas que no habían hecho nunca. Ellos te ponen o te sacan de acuerdo si ponen la plata o no en la causa. Y en el momento que vos hablas tanto con Schiavi como con Barata, vos los pones al tanto de esta situación que ellos... No, yo no hablo con Barata, yo no tengo ningún diálogo con Barata. Ah, para, 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 para. No, no, no. No, 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 en esta causa hay que ser muy delicado porque ellos usan todo con todo. Bueno, el diálogo que tuviste con Schiavi, con el exsecretario de Transporte, en el diálogo que tuviste con él, vos lo anoticías de esta situación de Estornelli. Él no estaba al tanto de que iba a suceder esto, de que le iban a presentar esta denuncia a Estornelli. No lo sé si... A ver, sí, yo creo que estaban... A ver, a ver, los presos son los primeros que están interesados. Y en el caso de Barata, que están todos juntos ellos ahí... Claro. ¿Cómo no va a saber qué cosa... no va a estar interesado en qué cosa hace Marcelo D'Alessio, que se jajta en las 22 horas de audios que están denunciados por el periodista Echeve, por el empresario Echeve, de haber sido él el que inventó la causa del gas licuado, de haber sido él el denunciante de la causa del gas licuado, cosa que es verdad, que no lo pueden desmentir. Él es el autor de la denuncia, figura así en el expediente, y se jacta de haberlo ido personalmente al allanamiento a meterlo preso cuando lo detienen a Barata y cuando lo detienen a Debido. Todo eso está en los audios. Claro. Entonces, ¿cómo no va a saber... cómo no va a interesarle a Barata lo que hace este tipo, que es el motivo por el cual él está preso? Claro. A vos no estaría uno. Por supuesto. Y la comunicación que vos tuviste con Esquiabis fue telefónica. Claro, es una llamada que Esquiabis me hace a mí. Y ahora, ¿de qué manera se intercepta esa llamada? ¿De qué manera acceden? Eso requiere la autorización de un juez. No, no, el viernes a mí dos periodistas que hacen Comodoro Pi, importantes periodistas, y dos abogados que también hacen... me contaron que habían visto en el escritorio de Estornelli la desgrabación de dos conversaciones que yo tuve con Esquiabis. Y le falta una, que es posterior todavía. Le falta una más. Y yo lo denuncié. Yo lo denuncié públicamente en un programa de radio que yo tengo en la 7.50 el día domingo, que Estornelli me estaba escuchando el teléfono. Pero podemos... ahora, yo creo que ya te expliqué esto, porque ellos quieren que yo me pierda el tiempo explicando esto. ¿Puedo decir por qué Estornelli y D'Alessio y Santoro es una trilogía que se usa para extorsionar, amedrentar y mentir? ¿Vos sabías? Yo te voy a decir que no sabe nadie. El dúo Santoro de D'Alessio está denunciado en la justicia en el año 2016 por extorsión. Por extorsión. Ya tenían otra denuncia, otra denuncia previa a esta. Absolutamente. Tenían otra denuncia en el... precisamente de Luis Rodríguez. El abogado denunció... Muchas casualidades. ¿Cómo? Muchas casualidades porque justamente Luis Rodríguez es... Pero no me interrumpas, es lo importante, no me cuentes la... Yo te quiero contar un dato objetivo, si no, quedan interrumpidos los temas. Sí, así, así. El juzgado, la causa, la cual están denunciados, D'Alessio y Santoro, por extorsión, es la causa CCC 76.091. 76.091. Está en trámite en el juzgado federal número 9, Secretaría 17, del doctor Luis Rodríguez. Están denunciados D'Alessio y Santoro. ¿Saben quién es el abogado de D'Alessio? No. Rodrigo González. ¿Saben quién es, Rodrigo González? El abogado de Fariña, que es lo que él dice, lo que D'Alessio dice, que ellos son los que lo ponen y lo sacan a Fariña que diga. Y el denunciante, el que denuncia a estos, es el doctor Luis Charro. ¿Saben quién es el fiscal de esta causa desde el año 2016? El fiscal de Tornelli. Entonces, muchachos, estaba frente a una mafia de verdad y le estamos sacando la careta. Entonces no nos detengamos en lo que ellos quieren que nos detengamos. Hemos pateado el hormiguero más importante. De Carrió dice, hay audios donde le involucran de que el director de aduana de Rosario lo dice D'Alessio. Está para hacer cualquier negocio. Debe pasar frula, dice él, hasta granos truchos. Entonces, esta es la cloaca que hay que sacarse de la patria. Basta de los Fariñas, las Natalias Jair, los Salernos que hacen entrar aquel vinculado a la efedrina que Carrió lo mete en su domicilio para que filme y hable cosas en contra de un funcionario público. Los hermanos, la nata, no, no, me harté de esto. Basta de que me pongan en ese nivel. Los otros días para defenderse Tornelli, cuando va a TN el viernes a la noche con Luciana Jeune y Nicolás Viñazqui, lo lleva a Fariña que lo defienda para que le hable de la honorabilidad de Tornelli y Patricia Burry. Por favor, basta de la cloaca, de la patria. Yo voy a luchar con toda mi energía contra esta cloaca. Hay que terminarla. Y si me cuesta lo que me cuesta, que me cueste. Pero lo voy a hacer por honor y por orgullo. Eduardo, la causa esta de 2016 está totalmente parada, ¿no? Está abierta, está abierta. Mirá, yo no me pidas tanto, a ver. La causa está en trámite. La causa está en trámite. ¿Te gustó esa denuncia que te tiré? Está con nombre y te doy hasta el número y le pedí. Muy interesante. Además, cómo se siguen cruzando los nombres y parece ser una historia bastante más compleja de lo que se nos pone enfrente e intentamos analizar, ¿no? Bueno, les he dicho, tengo otros colegas de ustedes. Yo creo que el fondo ya se los dije. Perfecto. Bueno, gracias por esta comunicación, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Eduardo Valdés, que estaba un tanto enojado y apurado, se entiende, lo metieron en medio de este quilombo de pronto ayer a la noche en la denuncia. Para poner un poco en contexto qué fue lo que pasó, la coalición cívica hizo una denuncia de que lo que está sucediendo con Stornelli es una extorsión y dijo que es una operación armada desde los presos K, desde la cárcel de Seis. Entonces, ahí metieron a Barata, metieron a el exsecretario de Transporte, Schiavi, que vinculan ahí unas conversaciones que tuvo con Valdés y como Valdés dejó en claro y ya explicó, esas comunicaciones habían sido posterior a la presentación de la denuncia que está en curso en este momento.